Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Dasheneco Show. Mi gente, quiero primero agradecerle a todas las CNC owners por el lindo apoyo que le dieron al cover que hice de CNC O. Entra en mi vida. Como dije en un mensaje, yo tenía mil años que no cantaba y por ustedes lo hice. De verdad que si me motivaron CNC O en realidad porque me encanta. Este video, como es acústico, a mí me llama muchísimo la atención, aunque ya ustedes han escuchado mil veces esta canción. Así que sin más preámbulos, vamos allá con De Cero, Yatu Chávez. De Cero. Yeah, enjoy. Vamos allá. CNC O. Niña, tanto tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé tu vida? Dicen que estás sufriendo. Increíble. Creo que tengo una salida. Señores, este, como dije al principio del video, yo sé que ya hemos escuchado De Cero. Creo que he hecho dos videos de reacciones de diferentes videos. Pero ustedes saben que ellos pueden cantar la canción mil veces y hay otros videos donde ellos la interpretan mucho mejor. Yo creo que esta canción acústica, aquí ellos cantaron con un sentimiento extraordinario. Cuando dejemos el orgullo y las barreras entre tú y yo, soltamos lo malo, nos inventamos una tal de ser, si mente yo me entregaré el pasado, olvidamos. Wow, mi gente, qué hermoso, qué lindo, qué lindo. Empezamos con Sadiel, como ustedes saben, con esa voz muy linda, una voz muy diferente, un flow durísimo. Entra Eri con esa voz delicada, suave, una voz angelical, muy dura, mi gente, muy dura. Yatu Chávez. Y de Cero empezamos, otro chance nos damos. Los dos, mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez. De Cero empezamos, otro chance nos damos. Tú y yo, mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez. Richard Camacho, ustedes saben también que canta con una pasión, canta espectacular. Siempre voy a decir lo que es la voz más alta de CNCO y interpreta en las canciones, te llega. Todos interpretan, pero Richard también tiene una voz que tú dices, wow, increíble. No llega solo una vez. Ay, mala mía, mala mía. Yo soy el tuyo, mami, tú eres la mía. ¡Duro! ¡Duro! Increíble, increíble. Eric, de verdad, a ti te digo una cosa, Eric. Espero algún día conocer a Eric también. Bueno, a todos, ¿no? Pero a Eric hay que aplaudirle algo. Y es que, mi gente, Eric no estaba bien preparado cuando empezó la banda, mi gente. Y ustedes que son súper fanáticas de CNCO, van a ver cuando Alejandro Sanz, todos los dicen. ¿Y saben qué es lo bueno de eso? Que él tuvo la pasión, la disciplina, el coraje, por así decirlo, de decir, yo no me voy a quedar atrás. Y yo voy a esforzarme. Voy a pertenecer a CNCO. Pero, señores, el día de hoy, la voz espectacular de Eric, interpreta lindísimo también. Tiene una voz dulce cuando canta en balada. Cuando él entra rapía, hay que decir, llegó Eric. O sea, de verdad que felicidades para Eric porque lo logró como nadie pudo hacerlo en la banda. O sea, el dicho que dice, el querer es poder. ¿Qué le puedo decir de el maravilloso Christopher? Creo que de CNCO es uno de los más sinceros. Creo que es uno de los que verdaderamente es tu amigo. O sea, Christopher Vélez tiene un aura tremenda. Se le ve que no es hipócrita. Se le ve que es muy honesto. Se le ve que ayuda a un amigo cuando lo necesita. O sea, el chamaquito me cae ultra mega súper bien y ustedes lo saben. Y tiene una voz también súper bonita. En la canción de Víveme Ahora de Laura Pausini, ahí fue donde él me ganó. ¿Sabes? Donde yo dije, wow, qué voz. Y espectacular, espectacular. ¡Duro! ¡Duro! Es increíble. Nadie puede decir que CNCO no canta. Cantan hermoso. Y no hay que decir más cuando CNCO empieza a cantar. Ya tú chavos. Y de cero empezamos. Otro chance nos damos los dos. Mejor dejemos la estupidez. Deboces. Y vamos a llegar solo una vez de cero en paz. Armonía. No hay que decir más cuando CNCO se nos damos tú y yo. Mejor dejemos la estupidez. Que la moneda solo una vez. Vamos a vivir al máximo. La vida es corta y tú eres un regalo. Y casi nos besamos suave. Y nos vamos de viaje hacia el infinito. Vamos a vivir al máximo. La vida es corta y tú eres un regalo. Y casi nos besamos suave. Y nos vamos de viaje. Y de cero empezamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena tú eres, hermano! Lo voy a dar para otro otra vez. No sé si se dieron cuenta. No sé si se dieron cuenta aquí que ellos tenían que hacer una armonía. Pero no lo hicieron. Y dejaron a Richard solo. Y Richard iba como a cantar. Y lo que hizo fue que se rió. Y después arrancaron de nuevo. Vamos a ver eso que fue muy gracioso. De verdad que sí. Vamos a chequear aquí. Aquí van a dejar a Richard solo. O hay un pequeñito error que debieron entrar con el coro. Y se quedaron. ¡Guau, qué juego! ¡Guau, duro, 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 duro. Muy duro, muy duro. Ciencio, como siempre, duro, partiendo, debaratando, destruyendo. Ya tú sabes, Ciencio son los Avengers de la música. Ya tú chave. Señores, si te gustó mi video de reacción, por favor, tú que ves mis videos y no estás suscrito, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y dile a tu abuelita, a tu abuelito, a tu perrito y a toda tu familia que aquí está Cienecou para ti haciendo video reacciones. Ya tú chave. Esto es Cienecou Show.